¿A poco pensaban que los partidos políticos no tendrían ningún peso en la selección de los candidatos? Ya vimos, probablemente de la manera más dura posible, que las estructuras de los partidos pesan y superan por mucho los participantes ciudadanos en movimientos previos a unas elecciones. Y lo podemos notar aún más si analizamos que la suma de los votos que institucionalmente tiene ganado el PRI al sumar las preferencias de Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes es mayor por 50% que los votos que tiene registrado Xochitl Galvez, que es la puntera de las preferencias orgánicas de los ciudadanos. Ahí radica la importancia de que los ciudadanos quieran participar y tomarse la molestia de registrarse en una plataforma electrónica desde su casa para poder votar el 3 de septiembre.